Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Especialmente le damos la bienvenida a los estudiantes de 5 años de secundaria para darle continuidad a las clases de Ciencia y Tecnología. Como lo pueden observar, en la diapositiva hoy vamos a trabajar con un tema de la energía mecánica. Obviamente, todos estos temas tienen relación, como ya se lo he dicho, cada clase no es posible que vayan a faltar a las clases porque cada una tiene secuencia. Entonces, si yo falto una clase, obviamente la clase que sigue se me va a hacer un poquito más complicada. Por eso les aconsejo que siempre estén atentos a las clases y prestando mucha atención para que el material sea mucho más significativo para ustedes. En este momento colocamos la fecha en nuestro cuaderno, 1 de julio del año 2020, y nuestro título, ¿verdad que sí? Entonces, sin más preámbulos, vámonos a lo que es la introducción de la energía mecánica. La energía mecánica puede manifestarse de diversas maneras. La energía mecánica es la que se debe a la posición y el movimiento de los cuerpos, o de un cuerpo, para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerzas puramente mecánicas o campos conservativos. La energía se mantiene constante con el tiempo. Es muy importante que verifiquemos esto. Estudia el movimiento de los fluidos, gases y líquidos, así como la fuerza que los provoca. La característica fundamental que define los fluidos es la incapacidad para resistir esfuerzos constantes, lo que provoca que carezcan de forma definida. También estudia la interacción entre el fluido y el contorno que lo limita. Entonces, en líneas generales, la energía mecánica se puede definir como la forma de energía que se puede convertir completamente en trabajo mecánico, de modo directo, mediante un dispositivo mecánico, como una turbina ideal. La forma familiar de energía mecánica son la cinética y la potencial. La energía mecánica puede manifestarse de diversas maneras. Ahí, en el esquema, vemos obviamente una parte mecánica de un aparato donde podemos observar cómo puede trabajar esto. También, el año pasado, nuestro compañero Gonzalo también hizo un experimento donde se ponía en manifiesto lo que era la ingeniería mecánica. La conservación de energía mecánica. Para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerzas puramente mecánicas o campos conservativos, la energía se mantiene constante con el tiempo. Es importante notar que la energía mecánica, así definida, permanece constante si únicamente actúan fuerzas conservativas sobre las partículas. El sistema de partículas descargadas en movimiento, en un caso de los campos magnéticos, no derivan de un potencial y la energía mecánica no se conservan, ya que la parte de la energía mecánica se transforma en energía del campo electromagnético y viceversa. Los sistemas termodinámicos que experimentan cambios de estado. Estos sistemas de energía mecánica pueden transformarse en energía térmica o energía interna. Cuando hay producción de energía térmica, en general, existirá disipación y el sistema habrá experimentado un cambio reversible, aunque no en todos los casos. La mecánica de medios continuos disipativos que involucran fluidos dispositivos o sólidos inelásticos, plasticidad y viscosidad, etcétera, que involucran la aparición de deformaciones irreversibles y, por tanto, disipación. Aparición de calor o cambios internos irreversibles donde la variación de estropía no es nula. Entonces, en un campo conservativo, el trabajo realizado a partir de un punto A a un punto B depende solo de A y B. Es independiente de la trayectoria que se utilice para desplazarse entre ambos. Aquí tenemos un esquema para ver la trayectoria de que utiliza lo que estamos conversando. La energía potencial y cinética. Entonces vamos a conocer esto para tener un poco más claro. La energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Puede pensarse como la energía almacenada en el sistema o como una medida de trabajo que en un sistema puede entregar, que suele ser abreviarse con la letra O. La energía potencial puede presentarse como energía potencial gravitatoria, energía potencial electrostática y energía potencial elástica. Esto lo hemos conversado ya en las clases anteriores. Bueno, esto es como para decir un repaso también de la parte de la energía potencial, ¿verdad? La energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento y se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada, ¿ok? Una vez conseguida esta energía, durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética, salvo que cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo, se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que la energía cinética. Entonces ya sabemos que para que pueda funcionar o para que entre en un estado de reposo, se requiere una carga negativa que lo haga entrar en ese preciso estado nudo de reposo, ¿no? Aquí tenemos también, los carros de una montaña rusa alcanzan su máxima energía cinética. Esto es una explicación de un ejemplo, obviamente, para que podamos entender mucho más acerca de cómo funciona este trabajo mecánico, ¿no? Entonces, prestamos mucha atención para que pueda, para que podamos entender. Los carros de una montaña rusa alcanzan su máxima energía cinética cuando están en el fondo de su trayectoria. Cuando comienzan a elevarse, la energía cinética comienza a ser convertida a energía potencial gravitacional. Pero si se asume una fricción insignificante y otros factores de retardo, la cantidad total de energía en el sistema sigue siendo constante. ¿Cómo es eso, profesor? Recordamos que nosotros, cuando, no sé si ustedes han ido a una montaña rusa, bueno, esa montaña rusa que están viendo en la imagen, es una montaña rusa obviamente bastante grande, normalmente están situadas un poquito lejos, pero hay en algunos parques por ahí, que ustedes hayan podido ver una montaña rusa pequeña tal vez, ustedes pueden observar cómo los carros van subiendo y obviamente ellos están impulsando por algo, una parte mecánica, ¿no? Es lo que está hablando esto. Pero la energía cinética comienza cuando la energía gravitacional empieza a funcionar. ¿Y cómo así, profesor, la energía gravitacional? Una vez que ella empieza a subir completamente y llega a su tope, cuando ella empieza a deslizarse, todo ese trayecto que empieza a hacer, mecánicamente hablando, es por gravitacional, ¿ok? Y por fricción. Recordamos que muchos de estos trabajos que se hacen, se hacen a veces hasta en uno o dos minutos máximo, un minuto y medio, el recorrido total, ya que obviamente la aceleración es constante y obviamente todo el trayecto es impulsado por la gravedad, ¿ok? La aplicación. En los procesos industriales que requieren el trabajo del ser humano, como en las líneas de ensamblaje, en que una parte del trabajo se realiza, una máquina impulsada por un tipo de energía diferente a la mecánica, como por ejemplo la que produce un motor eléctrico, que mueve mecanismos mecánicos, pero su fuente de energía no es mecánica, sino eléctrica. Y la otra parte necesariamente para algunos procesos debe ser manual, ¿ok? La mecánica de fluido, que es un repasito más o menos porque por ahí vamos a empezar la próxima clase también, por eso es bueno que siempre estemos atentos. La mecánica de fluido es la rama de la mecánica de medios continuos, rama de la física que a su vez estudia el movimiento de los fluidos, gases y líquidos, así como la fuerza que los provoca. La característica fundamental que define a los fluidos en su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes, lo que provoca que carezcan de forma definida. También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. La presión, con símbolo P, es una magnitud física que mide como la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por la unidad de superficie. Esa magnitud es escalar y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En el sistema internacional de presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, que es equivalente a una fuerza total de un Newton actuando uniformemente en un metro cuadrado. La distribución de presión sobre un cilindro que se mueve a una velocidad constante en el seno de un fluido ideal. Entonces, tenemos el principio de Pascal que lo acabamos de nombrar. En física, el principio de Pascal o la ley de Pascal es la ley denunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en frase, la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformable se transmite con igual intensidad en todas direcciones y de todos los puntos del fluido. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un embudo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el embolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por tanto con la misma presión. Eso es uno de los principios de Blaise Pascal. El funcionamiento de la prensa hidráulica ilustra el principio de Pascal. El principio de Arquímez, el principio de Arquímez es el principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje hacia arriba, igual peso de volumen de fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímez y se mide por Newton. Profesor, ¿cómo así? Bueno, ahí están viendo un ejemplo de una pipeta o un cilindro donde está lleno de un fluido, obviamente cuando lo introducen en un plomo puede ser el agua sale sumergida. En el principio de Arquímez, el volumen adicional en la segunda probeta corresponde al volumen desplazado por el sólido sumergido, que naturalmente coincide con el volumen del sólido. Es lo que estamos tratando de decir. Ahí está la marca en 20, si no lo pueden observar, está la marca en 20. Y cuando introducen el fluido, obviamente la marca va a subir hasta 23, que es lo que posiblemente se está viendo en la imagen. Entonces, en conclusión, la energía es una propiedad asociada a todos los objetos y sustancias. Se manifiesta en todas las transformaciones que se producen en la naturaleza. Es muy importante que recordemos esto. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. Que cada vez estén más animados para nuestras clases virtuales. Que siempre sea disposición de ustedes poder estudiar y aprender cada uno de los temas que se les están asignando. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima sintonía. Gracias.